Me gustaría, Jaime, que nos platicaras un poco cuándo escribiste estos cuentos y el motivo de la redención. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Yo escribí probablemente entre los 86 y el 89. Yo siempre he intentado ser, o intenté muchas veces ser un autor de literatura fantástica, de hacer todos los juegos posibles, para hacer una literatura diferente, para lo única. Y entonces lo que salió fue la carta palanca, que yo intento muchas mezclas de muchos registros de narrativos, de guantes, etc. Entonces creo que lo hice con esa tensión, y luego ando pensando en todos los que no lo haría en aquellos años, pues era peor. Muchas gracias. Todos breves, incluso los dos latos, sí, siendo relatos breves. Que tiene mucho de eso, ¿no? Mucho orden, mucho impulso. ¿Cómo lo habrás hecho en el ato corto? Esta especie de zarandeada de tus lectores. Creo que con ese libro un poco lo que aprendí. Yo practiqué, digamos, con resultados positivos que me convenían. Y que, o sea, cuando yo escribo un cuento, igual cuando escribo un cuento, lo que quiero es hacer es esos juegos. Eso y en cualquier juego encontrar una historia. Y entonces el secreto de hacer una historia diferente, o ser un autor diferente, es que tienes que contarlo de manera diferente. Y no estoy seguro cómo pasó, pero un día yo llegué a la conclusión de que lo que tenía que hacer es con los registros, con los tiempos, con el lenguaje, con los perfiles de los personajes. Es decir, todo dentro de una variedad que impidiera que mis libros tuvieran unidad. Porque los años 80 eran de cierto, o sea, ¿por qué no tienen que tener unidad? Porque la unidad es muy importante. Y habla de la sanidad, de los pensamientos de un autor. Y yo sé, ¿por qué tienen que tener una unidad? ¿Por qué no lo hago yo al revés? Y claro, cumplí como un par de cuentos antes de que fuera el libro, y lo que pensaron fue eso. Pero, vamos, estos cuentos no tienen unidad, son cuentos como arma, mezcla, y esto, incluso, me acuerdo que los años hacían antologías en la fruta de los autores de los estados, y que me llevaban, no me acuerdo, pero como eso de la tierra, o algo así. Y entonces, a mí me rechazaron. Y los que presentaron decían, por eso que yo no sabía escribir cuentos, porque escribí de una manera muy rara, que no sabía respetar el canon como era. Claro, justamente mi siguiente pregunta iba hacia Cortaza, porque en la edición de 50 años de celebración de Rayuela, él habla justo de, tiene un apartado de cartas que partaba a diferentes amigos, editores, y él decía así, yo no sé qué es esto, es como, es como una bomba, es como una bomba nuclear, porque no tiene sentido mucho, sino que va a decir que es un disparate, pero así no puede ser, y justo eso, y lo que veo muchas veces en los autores, me imagino que provocar dudas en los editores, y además, es necesario mencionar a Cortaza, a Cortaza, porque el primer cuento del gran capada, que se va queriendo Julio, me gustaría que nos platicaras de qué se trata este cuento, y lo que significó Julio Cortaza, para ti, como es todo el que te da la generación. Bueno, empecé por la última, era así como, como una verdad de hombre, en serio, que nos enteramos que yo estaba en la facultad, yo estuví aquí en Vietnam, y que él tiene Julio Cortaza, y tú nos ha buscado tenerlo cerca, buscar estar cerca, y luego, te siente, el nombre de hotel, porque pudiera estar, ah, entonces, era ir ahí y verlo pasar, porque era un hombre muy alto, y era de, pero era muy, muy alto, y que era esa barba impresionante, y esa mirada de felino que tenía, ¿no? Pero la, yo realmente nunca pude acercarme, nunca me tocó verlo, y una vez que yo andaba en mis vacancias, que, seguro me he intentado por ejemplo hasta acá, es que él vino, y entonces fue a la facultad, y hice cosas ahí con González, en un libro de, de iconografía, documentaron de él, ahí venía eso, pero era eso, o sea, nosotros esperábamos la última grabación de los libros, y también esperábamos el último libro de los, de boom, o sea, de, 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 de Gracia Márquez, de Cortazas, de Mario Vargas Llosa, y el viernes, cuando íbamos a, cuando nos reuníamos para emborracharnos, pues pobre, de que se me iba a llevar ese libro de niños, ¿no? porque eso estaba maquinando de, de, de una elite, de una elite, de una elite, de lo que estaba en formación, porque, y imagínate eso que tú dices de, de la primera, pues, nosotros todo eso lo tratábamos de imitar, y en la, en, cuando él hacía entrevistas y que avisaba sobre el cuento, y yo recuerdo que en las entrevistas siempre hablaba de, de, de la tensión.